Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, este va a ser otro unboxing con respecto a la impresora 3D Me acabo de llegar otro paquete con parte de las partes que necesito para terminar de ensamblar la impresora Entonces vamos a ver que es Hay una caja Y aquí está la caja a donde pedí las partes Tranquilo que no me están patrocinando Vamos a ver que es Bueno, tarjetas de presentación Espero que algún día me patrocinen Señores de Vistronica, patrocínense Esto es espiral para meter los cables Creo que son como 15 metros que pedí El tubo para que es resistente al calor La correa Más rodamientos Entonces los tengo de repuesto Ah, importante El hotend Voy a poder construir el El extrusor Y la fuente La fuente De poder Es una fuente de poder De 12 voltios 12 voltios 12 voltios Chino Ah, bueno Aquí sí está Son 12 voltios Y 10 amperios 120 watts Esta es la La fuente de poder Entonces yo creo Ya solo me faltan los motores Ya con esto solo me faltarían los motores Porque tengo la fuente de poder Tengo El hotend El hotend Lo combino con El extrusor Y lo alimento Con la fuente de poder Ya tengo el extrusor Ah, bueno Estos son unos rodamientos Que también necesito Para las correas Aquí están las correas Deben ser Tres correas Vamos a ver Que Bueno Son tres metros De correa No los cortaron Son tres metros De correa El El tubo La espiral Para meter cables Y los rodamientos Ya eso Es todo Lo que vino Lo que vino En la caja Yo creo Que ya Finalizando La otra semana Vamos a tener Listo El La impresora Vamos a ver Que no me dé Lidia De pronto Con algunas partes Que no se muevan bien Que no tengan Mucha movilidad Bueno Eso hasta que No le meta Los motores Y hasta que No arranque Y comience A hacer pruebas No No puedo Adivinar Nada Por ahora Lo que si voy a hacer Es El Armar el extrusor Y Conectarlo A la A la placa Con el Code Lo conecto Al extrusor Como ya les había dicho Por medio del tubo Y ya debería Ya debería Funcionar Bueno No es más Por ahora Recuerden que Este Fin de semana También voy a hacerlo De la reparación Del drone La próxima semana Les estaré mostrando El video Yo soy EFOC desclasificado Un EFOC diferente De la tecnología informática Ah Y por favor Suscríbanse Den like Y compartan Chao